Hola, la hoja que uso para el dibujo es la de una tarea. Ahí se ven mis respuestas bien basadas, no es broma. Este es mi top 3 desordenado de streamers favoritos. Puede que haga una segunda parte con Mau, Pueblo y Mu... No sé si al video le va bien, denme likes, quiero likes. La primera es Capri, déjame hablarte directamente. Para tu avatar no podías escoger una imagen un poco más simple, como una cara o algo así. ¿Cuál era la necesidad de poner un cuerpo de anime entero? Tu figura fue la más difícil por mucho. La T es una bola, en la figura y en la vida real. Cristian también es una bola, pero él es tan simple que le agregué algo más. Con ellos estuve como media hora en cada uno. Pero contigo fueron como 4 días, en fin, tenías que ser la única que se esfuerza en su avatar. Aquí se va el proceso por el que paso para hacer las esculturas normales de mi canal. Que para los que me sigan de antes ya no habrá más videos de este estilo, al menos en este canal. Si quieren seguir viendo cosas así pueden seguirme en mi otro canal, Intelipiu, en YouTube y TikTok. Primero se dibuja el personaje. Y debo admitir que fue un calco, no sé dibujar, sí, lo siento, no sé dibujar. Hago el esqueleto de alambre y lo pego a la base, hago toda la figura y luego la pinto. No sé por qué separé los colores de tu piel con los de tu ropa, si al final los voy a pintar de todos modos. Para los detalles de la ropa, al principio los brazos me salían como si fueran súper musculosos. Pero encontré la forma de darles la forma... ¿qué? De darles la forma de estar cubiertos por la chaqueta ansia. Le echo thinner para tener todo más difuminado, siempre con mi máscara antigas. En serio. Es importante comparar los pedazos de plastilina que se van agregando con el dibujo original para mantener las proporciones. Es... ¿qué frase de mierda? Y yo he hecho muchas figuras deformes, sé de lo que hablo. Hacer la cabeza siempre es la parte más entretenida e importante. Da igual si el cuerpo está todo jodido. Si la cabeza está bien hecha, se verá bien. Y de nuevo, un poco inútil usar un color diferente para los ojos. Ahora le paso a la pintura que es probablemente lo más satisfactorio del video. No tiene sentido que la cosa de la cabeza esté aquí. Si la chamara está doblada, debería estar acá. No ahí, es estúpido. Pero más estúpido es el hecho de que lo haya dicho. Si me hubiera quedado callado, probablemente nadie se hubiera dado cuenta. Ahora empiezo a whitewasharte como la buena persona blanca privilegiada que eres. Oye, acá estamos aquí. Terminando este video, se podrían dar una vuelta por el canal, ¿no? No estaría mal que se viera... Este es el mejor video que he hecho en mi vida. En medio de todo esto, quiero meter a la fuerza a mi historia. Estaba yo una noche viendo el stream de Capri. Tú, stream... Es que no sé si está viendo esto. Ella estaba jugando carreras en GTA y habían apuestas. Yo la llevaba viendo unos dos años. Tenía más de 100 mil puntos y decidí apostar. El problema es que se me fue una tecla de más. Y en lugar de apostar 13K, le metí 113 mil puntos a que salía impar. Esto pasó. Acabo de perder todos los puntos que he ganado viendo Capri durante probablemente más de un año. Solo porque ella es la peor... Qué mal. Qué mal. Es culpa de los nacos de Twitch que no ponen un botón de arrepentirse de la apuesta cuando uno está abierta. Oye, estás viendo esto mientras grabas para YouTube, ¿verdad? Un poco de promoción gratis, ¿no? Ya, al rato regreso a decir lo que sea que tenga que decir. Al principio quería dejar el pelo así, pero quedaba raro. Así que uní todo en esta masa fluorescente. Para terminar, decir que el 100% del canal está producido por mí. Miniaturas, edición, narración, etc. Así que le digo a cualquiera que esté escuchando esto, y especialmente a ti Caprini. Si buscas un tercero en la relación, editor, miniaturero, me pueden hablar en Instagram y Twitter. Todo en la descripción. En cualquier momento me echan de la casa por no generar dinero. Esto no es broma. Y ya está. Hola, hola Latte. Sé que voy como dos años tarde a lo de la nuez de plantas contra zombies. Pero es que es la imagen más representativa tuya. Es estúpido que hayas logrado quitarle la imagen de rojo y negro a la grasa para que se piense en ti en vez de en ellos. Pero suficiente de chupar pitos. Para cuando un café infinito, hijo de tu puta madre, llevo tres meses haciendo este video, cabrón. Mantuvieran como 100 días para grabar cualquier mamada y que yo quitara esto del video. Yo no me voy a entretener solo, pero ahí siguen los hijos de toda su puta madre. ¿Cómo vas, güey? Ya está, esa fue mi performance. Por último, habrán notado que no puse las letras de Brooklyn. Eso es porque el tamaño real de esta cosa es más o menos este. Así que entenderán que no es puto posible. Eso es todo. Ando manifestando muchas visitas para este video. ¡Hey, Cristian! Eres mi canal de nicho favorito. No sé cuándo se sube esto, chat del Cristian hizo stream ayer. Esta mierda es tan simple que la terminé en 5 segundos, bro. Me gustaría decir que con los 2 años y medio que llevo siguiéndote, más de 300k de puntos. Ya habiendo sido VIP una vez y el chat apoyándome. Hola, chat. Los quiero. Exijo un VIP ahora mismo. Aquí está mi user. Edito videos, hago minis y soy chistoso. Qué mal. Contrátame para alguna güeya. También quiero un poco del dinero que la gente desperdicia en ti. Este es el cuerpo que tendrías que hiciera en su stream a diario. Y como sé que te gustan los peruanitos, te hizo un amigo. Mira qué lindo. ¿Cómo que van? Por último, decir que me siento muy bien en esta amistad parasocial que tenemos. Eres mi mejor amigo, Cristian. También me quieres, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!